Lalo Rodríguez es uno de los cantantes que más agudo canta dentro de la salsa, es considerado dentro de los grandes junto con Domingo Quiñones, Frankie Ruiz en su tiempo y muchos otros. Pero recuerde algo, ¿cómo decirle quién llegó primero? El huevo o la gallina. Yo empecé en el 74, ellos vienen 14 años después de mí. Seguro que sí. Vende Borrome otra vez fue un éxito rotundo, un palo gigantesco. Es más, es considerado después de Noche Caliente con el maestro Luis Ramírez, el Rey de la Paz. Noche Caliente con el rey de la Paz. Fueron los que empezaron un movimiento de grabar baladas en salsa romántica. Luego entonces vino la TH, la compañía TH, dirigida por el fenecido Frank Torre con su productor Julio César Delgado y empezaron a grabar baladas, pero también canciones románticas inéditas. Y entonces ahí es que nace Willy González, Di Santiago, David Pavón con El Viejo Motel. Ahí es que entro yo con De Borrome otra vez y todos los subsiguientes. ¿Qué premios recibió por Vende Borrome otra vez? ¿Y hasta dónde logró llegar esta canción? No, yo gané el disco de oro de casi todos los países donde llegaba la música latina en ese tiempo. Acuérdense que en aquel tiempo no era como ahora, que es la época de la era digital. Digital, claro. Hay más alcance de mercado, hay más alcance de distribución, pero sí puedo decirle que el único cantante salsero en la historia que se ha ganado un disco de oro y de platino en Europa por De Borrome otra vez y la producción completa ha sido yo. Muy bien. En estos tantos años de actividad artística, ¿ha tenido recaídas, Lalo? Claro que sí. Cristo se cayó tres veces con la cruz. Que me caiga yo 40, eso no quiere decir nada. Lo vemos muy bien. Pero lo importante no es caerse, es levantarse. Levantarse y sostenerse. Y sostenerse. ¿Sabías que aquí le tenemos un inmenso cariño en Colombia a su música? Claro que sí. Yo le llamo mi segunda patria. ¿Dejó de usted de venir por un largo tiempo a nuestro país? No, yo estuve recientemente en enero, estuve en la feria de Manizales. En estos últimos tiempos, pero también, diga usted, en la década de los noventas. Sí, no tuve la oportunidad de venir cuando el tiempo aquel de De Borrome, por varias razones. Porque tenía un promotor en Nueva York, que después me enteré, que era que pedía unas cantidades obscenas, exorbitantes. Y este, que pues nunca pude venir y mi sentil era contra. He ido a todas partes del mundo. Colombia siempre ha sido bien receptora de mi música. Estoy pegado hasta la estelera. Toco en todos los nightclubs colombianos, en todos los Estados Unidos. Me contratan todos, porque en aquel tiempo se bailaba todos los días. En las ilusiones. En las ilusiones, el chicha, el pueblo pachanguero, Juan Pachanga, todo, el 30-30, en todo esto que yo. Y decía, contá, pero no me llevan a Colombia. Después me enteré que era que el promotor, no cuadraban con él porque pedía una cantidad de dinero que no fuera posible, ¿no? Pero, gracias a Dios, el difunto Mariano Cívico, que también fue muy famoso aquí, que era cantante de Costa Brava, se le ocurrió la magnífica idea de llevarme a un concierto al Teatro Jorge Isaacs, en Cali, donde estaba alternando con Ismael Miranda. Y de ahí entonces nace la Plaza de Colombia para mí. De ahí en adelante me siguieron trayendo. He estado en Popayán, en Cali, en Manizales, en Menga, en Granada, aquí ni hablar, Medellín, Bogotá. En Bogotá yo he venido allá, yo creo que como algunas cinco veces. Seguro que sí. Y siempre bien. De maravilla. ¿Supo usted algún veto de alguna parte de la radio o en algún país de la canción Vendeora a través por el grosor de la letra? No, 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 a mí me querían vetar los mismos compatriotas míos en Puerto Rico. ¿Ah, sí? Sí. Tal y como hicieron con Tite el Curel. Sí, a mí me querían vetar esa canción, pero no fue en sí el público, el público era loco con esa canción. Era personas envidiosas, supuestos compañeros de profesión que estaban, que prendían, porque yo venía de un tiempo, por una de esas caídas que tú hablaste, donde ellos mismos habían jurado y perjurado que ya yo había muerto, que yo no me levantaba más. Es que ese comentario se escuchó aquí en Colombia precisamente, por eso le pregunto. Y cuando pegó el batazo de Devórame, ellos estaban así todos, como leones rubientes buscando a quien devorar y como yo era un colderito. Una canción muy bonita es, y ya para dejarlo, porque necesita hacer otras situaciones y también fotografías e entrevistas. Lo voy a lograr, fue una canción que pegó fuerte aquí en Colombia. Sí, esa canción le escribió un dominicano llamado Raldi Vázquez, el que escribió Mi Niña Mimada, que se le escribió al hermano de Jerry Rivera. Y le escribió varias canciones a Jerry Rivera también, Raldi Vázquez, un gran compositor, lo voy a lograr. Ahora es pastor de iglesia. Ah, qué bueno. Sí, sí, yo me comunico con él constantemente. Su vida cambió completo, se retiró de todo lo que tiene que ver con lo secular, tiene su propia iglesia. Excelente. Maestro Lalo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido por siempre a Colombia. Para usted, nosotros somos sus amigos y usted amigo de nosotros. Y por aquí, bienvenido a Zapata tan linda que le quiere, que le aprecia, que le estima sus canciones. Por ahí veo un señor con un álbum listo para que se lo firme. Y ya lo hago. Zapata, gracias por tu tiempo, gracias por tu consideración, por tus palabras del odio. Gracias por darme la oportunidad de que por los medios de OZ Producciones, pues el pueblo colombiano sepa más de mí. Y no el pueblo colombiano nada más, porque yo sé que esto es mundial. Así que un saludo desde Colombia. Que viva Colombia, que viva la salsa y que viva el mundo. El maestro Lalo Rodríguez con nosotros en el canal de OZ Producciones. Con la cámara de Hoimer y Pocholito, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.